Si uno es flaca a mí y te dice, oye, ¿tú qué eres? Tauro. Uy, no, no, conmigo no vas. Siempre me dicen, siempre el típico signo, ¿no? ¿Qué eres? Y yo digo, soy Tauro, pero no creo en tipo la astrología. Y te dice, ay, no, ¿sabes qué? No, porque yo soy Géminis. No se puede. Tú, ah, no, la mierda. Me acabo de reírse, claro. Siempre digo, ok, no discuto con la, antes discutía. Hoy en día es como, cree en lo que está feliz, yo no creo y tú cree en lo que está feliz, ¿no? Por más que tu argumento no tenga ningún tipo de sentido, créelo. Y si quieres regir tu vida y si literal el domingo no quieres ir a comer pollo porque tu estrella te dice que no lo comas, no lo comas, pues, ¿no?